Josué, desde YouTube, me pregunta ¿Qué pasaría si luchasen Macho de la película de Gru, mi villano favorito, contra Nemesis de Resident Evil? A ver, aquí no hay nada que pueda hacer el personaje de Macho Sí que es un personaje que ha sido bastante fuerte, aquí lo vemos en su momento de pleno espectador Una especie de luchador, de la lucha libre, muy fuerte Pero es que este personaje de Nemesis de la saga de Resident Evil, de los videojuegos Es totalmente agresivo, tiene tentáculos con los que puede atacar con cierta violencia y sanguinolencia Mientras que Macho está acostumbrado a combates de lucha libre Que muchas veces están semi-preparados Por muy fuerte que sea, que pueda levantar ciertos objetos o ciertas personas No se ha acostumbrado a la violencia de un personaje como Nemesis Nemesis simplemente se lanzaría encima de Macho Y aunque este pudiese aguantarle algunos de sus brazos y demás La violencia y las heridas que le causaría haría que Macho fuese perdiendo resistencia Y acabaría falleciendo por culpa de los ataques de Nemesis Y sí, sí, Macho podría golpear a Nemesis y apartarlo en frutos momentos Pero la ansia y violencia que tiene este personaje de aquí, tal y como vemos en los videojuegos Sobrepasaría a la tolerancia, al dolor y a lo que espera un personaje como Macho Que no deja de venir de una saga de películas infantil No se ha acostumbrado a la violencia de un videojuego de terror como es Resident Evil Y por tanto yo creo que Nemesis vencería sin ningún tipo de problema Así que, esa es la respuesta Me gustan ese tipo de videos, son muy divertidos cuando son universos tan diferentes Pero en ese caso yo creo que la respuesta ha sido sencilla Pero, me encanta Venga chicos, dejadme otros videos tan divertidos como este en comentarios que queréis que haga Y hasta la próxima, saludos, adiós ¡Gracias!